Hay que esperar para dar una confirmación oficial, pero la ilusión de los argentinos está y de repente uno entra a las redes sociales hay mucho más que ilusión hay más que ilusión mirá los posteos de todos los que están alrededor de Franco de Big Box, de Quilmes hermosa mañana puso la gente de Big Box hace un ratito y de hecho el hashtag Franco la Pinta la F1 por eso digo, que falta que lo digamos nosotros que quiere que lo digamos nosotros el hashtag Franco la Pinta la F1 es tendencia a nivel argentino a nivel nacional a nivel mundial me parece creo, ayer estaban hablando que era a nivel mundial ayer bueno, hasta ayer los medios internacionales lo planteamos acá casi ni lo mencionaban a Franco actualmente ni lo mencionan o no la están viendo venir se les escapó la tortuga o la opereta les hace negarlo hasta el último momento ayer vi un español que tiene muy buena data que siempre en las redes sociales habla de lo que pasa y ahí apareció ya el nombre claro ¿no? como una opción entre otros no lo tiró como una es algo que yo lo veo mirá Cris a mí me pasa que hay dos mundos uno el de los el de los el de la gente que sigue todavía perdida y otra la del mundo nuestro el mundo nuestro está con una información clara clara y concreta y el mundo del espectador está por favor digan algo es decir hay que esperarlo y bueno hay que esperar que se yo la fórmula 1 es otro nivel se maneja de otra manera no hay que entorpecer nada la realidad es que está muy bien encaminado todo y hoy es un día clave eso es lo que hay que decir digamos vayan viendo nosotros no queremos no queremos ir un paso más de lo que por ahí pueda llegar a entorpecer pero hay muchos indicios que marcan de que de que lo que parece una locura que suceda o que es un sueño o que es algo muy precipitado nos sorprenda con una de las mejores noticias de los últimos tiempos en horas en horas porque probablemente en este momento estén estén definiéndose se esté definiendo todo y probablemente se espera hasta mañana para anunciarlo pero que hoy ya esté y uno dice si Franco Colapinto prueba todo lo todas las semanas prueban en el simulador de Williams ¿no? pero esta vez el llamado fue distinto estaba a punto de probar con el simulador de fórmula 12 en Holanda y tuvo que viajar a probar el simulador de fórmula 1 entonces bueno esperaremos esperaremos porque es tan lindo todo lo que está pasando nos tiene a todos con una energía tan positiva estamos todos tan ansiosos que bueno tenemos que tratar de esperar lo que es el anuncio oficial pero quédense tranquilos que Franco está muy bien posicionado en esta oportunidad después si llega a pasar algo sería algo de último momento extraño pero que está muy bien posicionado lo que está pasando aquí la Gracias por ver el video.